Tener aún más problemas vinculados con las brechas digitales, por ese lado hay que observar cómo esas brechas han tenido efecto en los resultados de aprendizaje en esos grupos más vulnerables y establecer hasta qué punto se pueden hacer acciones de nivelación. Y finalmente hay algo que es muy importante y que tiene que ver también con nuestro proyecto. Hay cuestiones de salud mental que uno tiene que ir verificando y ya no solo eso en los estudiantes, sino también en profesores, en el caso específico de la educación. Todos tuvimos, estuvimos cercanos a pérdidas, a seres queridos que se fueron, gente que tuvo que cambiar de trabajo, que vio asumido nuevos deberes y todo eso tiene unos defectos directos sobre la predisposición a estudiar. Y esas son cuestiones que tiene que el sistema un poco ir diagnosticando para tratar de superar esos problemas que se han venido acarreando. Claro que sí, a ello va direccionado el IAEN con un análisis que está haciendo. Pues parte de la misión misma del IAEN es generar estas políticas públicas y en ello se presenta, doctor, este análisis de parte de investigadores de la Escuela de Gobierno y Administración Pública para analizar este proyecto de vinculación denominado Los Derechos No Paran. ¿Cuál es el objetivo de ello, doctor? Justamente, pusimos de ese nombre Los Derechos No Paran en función de la cuestión de educación y de salud. Profesionales de salud, no se diga solo médicos, sino enfermeras, tecnólogos y también en cuanto a educación, profesores, administrativos, supervisores, pues tuvieron que mantener sus labores y adaptarse al escenario propuesto por la pandemia, manteniendo al máximo la calidad del derecho a la ciudadanía. En esa línea actualmente la mayoría de estudios que se tienen alrededor del COVID tienen más un enfoque de tipo cuantitativo, que no es malo, es una base de donde partir, se tienen estadísticas, se tienen algunos acercamientos de valores, números del estado de las cosas, pero la intención que tiene el instituto a través de este proyecto es recuperar el cotidiano, recuperar, por un lado, buenas prácticas que se pudieron desarrollar en salud y educación y que son válidas también para la pospandemia. Hay muchas cosas que se aprendieron también en esta catástrofe y por el otro, establecer o identificar qué condiciones fueron adversas y se pueden mejorar a través de política pública. En definitiva, la intención es que a través del análisis de la categorización de los testimonios se puedan proponer algún tipo de reformas que apunten a sistemas más resilientes de salud y educación, de manera que procesos, no sé si atravesemos, Dios no quiera algo similar, pero procesos en donde básicamente se transforme todo el escenario, pues, se tengan algunas pautas específicas que faciliten la labor en estos sectores. ¿Y cómo se está trabajando para ello? Los testimonios se están recolectando de manera libre y anónima. ¿De qué forma? A través de un sitio, el sitio es derechosnoparan.iaen.edu.es, en donde hay una descripción breve del proyecto, lo que hemos venido conversando, y hay enlaces a dos formularios, uno específico para educación, otro específico para salud. Reitero, es sumamente anónimo los investigadores que estamos vinculados. Posteriormente se hace de esos testimonios unos análisis y una categorización. ¿Qué significa aquello? Primero se identifican los conceptos o las definiciones más comunes que ocurren en los testimonios, se categorizan, se agrupan, y desde allí se hace una confrontación con la normativa para observar hasta qué punto aquellas expectativas, aquellas prácticas, aquellos problemas, pues, se vinculan con lo que actualmente se tiene en la normativa. Ahora, ¿cómo puede la comunidad, hasta cuándo puede la comunidad participar emitiendo estos testimonios? Por ahora estamos trabajando hasta abril de este año, la recolección. Hay una posibilidad de que se amplíe este plazo. El plazo original estaba pensado un poco como una proyección, una perspectiva de que se supere completamente la pandemia el año pasado, pero con la aparición de las nuevas mutaciones decidimos un poco extender el plazo. Actualmente hay ya centenas de testimonios favorablemente, pero es indudable que mientras más diversos, mientras más número tengamos, pues, hay una posibilidad de captar mejor la realidad. ¿Ha sido buena la respuesta? ¿Perdón? ¿Ha sido buena la respuesta, doctor? Por ahora sí, ha venido mejorando bastante, en función de que también, de cierta manera, hay una como regreso a la normalidad, pero mientras más testimonios tengamos, pues, hay la posibilidad de tener un acceso a más realidades. Porque, reiterando lo anterior, en lo cuántico, como que se tiene una visión general, pero los testimonios te dicen qué pasó en un territorio específico y bajo qué condiciones, que eso hace que una política pública pueda ser más valiosa al poder ser mejor representada en localidades específicas. ¿A partir de ello se presentaría una política pública diseñada para que se tome en cuenta y en consideración? Exactamente, la intención es presentar, incluso como publicación, una propuesta de reformas o de cuestiones que permitan actualizar y mejorar los sistemas de salud y educación, con la intención de que sean más resilientes, entendido resiliente como la capacidad de que el sistema se adapte rápidamente a entornos o escenarios extraños. Ajá, doctor, para ser parte de estos testimonios, ¿qué es lo que debemos hacer? Ah, pues, justamente, bienvenidos todos los testimonios a nuestro site, derechosnoparan.yam.edu.es. La recolección es totalmente a través de formulario electrónico. No es preciso ni colocar nombres ni aspectos de identificación. Simplemente lo que tenemos allí es unos datos de la localización. Para nosotros es muy importante reconocer en qué territorio ocurrió ese testimonio. Y de allí en adelante solo escribir lo que ustedes pretenden colocar. Hay una clasificación previa. Si es que alguien quiere hablar de buenas prácticas o de cuestiones que trabajó, que funcionaron en la pandemia y que considera que pueden funcionar pospandemia, pues, puede escribir a la edad de ese testimonio y otros están vinculados directamente con ciertas condiciones que se vivieron y que se estima que podrían mejorar en el futuro para trabajar. Qué importante ello. Estaremos pendientes de ello, doctor, para conocer, sobre todo, las conclusiones a las que lleguen. ¿Cuántos han participado? ¿Cuáles son esos testimonios? Que será muy interesante porque estos dos años se ha dejado muchas enseñanzas. También tristezas, dolores, en cuantas familias ecuatorianas. Muchísimas gracias, doctor, por haber compartido con nosotros. Muy amable a las órdenes. Un saludo para todos y pues que la salud y la armonía sigan en sus hogares. El doctor Gabriel Ceballos, docente e investigador de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, en Aldía Convigia. El doctor Gabriel Ceballos, docente e investigador de la Escuela de Gobierno